Hoy les voy a hablar del truco de la silla invisible. Un truco que muchos hemos visto en la calle, en plazas, en sitios de entretenimiento y que usan los magos callejeros para poder obtener dinero fácil con tan solo sentarse a esperar. Pero te has preguntado realmente cómo hacen el truco? El truco es mucho más sencillo de lo que te imaginas. Solo hay que tener un poco de imaginación para poder detectar la magia que hay en él. Vamos a desmontar el truco un poco. Primero, debes tener una superficie que le permita ocultar su armazón de hierro. Este deberá tener una base metálica que lo proteja de irse de lado mientras este esté sentado y así poder permanecer durante varias horas para que la gente crea que él está levitando. Además de tener la placa metálica, el armazón deberá ser lo más resistente posible. Deberá tener una silla escondida en su ropa donde el mago se sentará haciendo creer que está flotando en el aire. El resto no será más que adaptar el armazón al cuerpo para que así parezca que está sentado en la nada. Pero no es más que tubos y hierros alrededor de su cuerpo para así parecer que levita y está ejecutando su truco. Si les gustó el video, denle manita arriba y dejen sus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!